¿Alguna vez has salido a caminar y sentido que la luna camina contigo? ¿Está siempre ahí? Que después de un tiempo te acostumbras, la miras como algo insignificante, por meses he estado observándola, y no, la paz que me genera hace que me sienta llena, quien sea que haya hecho que me acompañe, gracias, quizás ya no estoy sola, quizás se pertenezca, quizás y solo quizás está tan lejos que casi puedo tocarla. Sea como sea, con este, hoy es el día número 7, que la luna no salió. A veces pienso que fui egoísta con ella, o que simplemente se cansa. ¿Fue de mi culpa? ¿Fue de que perdí la sensibilidad? Las lechizas ya me han dicho que no retengo las ideas, posiblemente se desesperó. No soy algo del otro mundo, pero realmente quería que se quedara. Sigo esperándola porque la conozco, ella no se iría sin despedirse. Señor Welcome, ya me dijo que es común que no debería mortalizarme por ello, pero... ¿Y si no regresa? ¿Y si no... ¿Se acuerda de mí? Quizá por fin encontró un marca local. La señora Gikis me preguntó... ¿Por qué no dejas que regrese cuando ella lo quiera? Porque... Quizá... Y solo quizá... Ya no pueda esperarla más. Me tranquiliza pensar que el sol sigue aquí. Y... Aunque no pueda contarle lo mismo a él... Es reconfortante tener algo que ver. Un día, ella me contó que para poder llegar hasta aquí, tuvo que atravesar cientos de años luz. Suena divertido, ¿cierto? Lo de atravesar... Tiempo. Pero no lo es. Para ella fue un proceso agotador. Y la primera vez que yo la pude ver, solo podía apreciar lo reluciente que era. Ella es muy linda, pero a veces simplemente no puedo controlarme y... Acabo logrando que se aleje. Antes de que tú llegaras, ese satélite ya era alguien. Lo sé. ¿Por qué piensas que no pude volver a ser? Eso es egoísmo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esperar un eclipse. Antes que nada, perdón si no me expreso bien. Quizá no tenga sentido, ya que estoy a punto de caer de sueño. Quizá me estoy volviendo loca. ¿Por qué no dejo de pensarte? Eres lo primero en lo que pienso al abrir los ojos. Y lo último al cerrarlos. Nunca pensé hacer cosas como esta. Hoy, quiero decírtelos. Te quiero que nunca he dicho. Los de amor que oculté y los de necesito que están dentro de mí. Y, perdón por decir esa palabra. Sé que no expresa todo. Pero, gracias. Estar literalmente observando la Cielo Absoluta hace que piense. ¿Habrá alguien ahí arriba, mirando las estrellas y pensando en que la soledad no existe? Puede ser que al regresar me encuentre más loca que antes. Es abridulce. Este sistema está muriendo. Este planeta está muriendo. Yo estoy muriendo. Lo hice. Lo hice. Moví el agua yo sola. ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estuve aquí. Yo estoy aquí. Y ni siquiera tienes el valor de decir adiós. Eres tan cobarde. Y yo tan tonta por creer que estarías aquí. Y tú seas sola. Yo te extraño. Yo estar esperando. No eres. Tan diferente a mí. Me perdí. Estoy consciente de lo que significa. Sin embargo. Pienso que mi tiempo termina. El nuestro lo hizo. Me abandoné. Sé que a donde hayas ido. Estarás bien. Eres linda y enorme. Cuando creas que no valió la pena. Mira al cielo. Mira a la luna. Ella es testigo del amor que te tengo. Bueno. ¿Qué pasa con Dios? Bien. Lходит. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.